Estamos en Revisión de la Sentada, la verdad que es una convocatoria bastante interesante. No pensamos que íbamos a contar con el apoyo de tantas personas. Está bueno porque no solamente somos estudiantes de inglés y de educación especial, sino que también han venido diferentes agrupaciones gremiales, estudiantiles, diferentes fuerzas también. Así que la verdad está bueno ver que todos apoyan la educación pública. ¿Qué es lo que se pide puntualmente? Bien, por ahora lo que estamos pidiendo son respuestas. En este momento estamos sin edificio para cursar. Lamentablemente no se nos ha comunicado nada oficial a este momento, así que no tenemos dónde comenzar nuestras clases, que comienzan el 25 de marzo, tres semanas. Así que bueno, más o menos el reclamo es este. Queremos un lugar aparte que nos garantice las mismas condiciones de cursado que teníamos hasta el año pasado. En las inmediaciones de la escuela normal de gobierno, la señora Rosario Romero. Y estuvo muy buena esa reunión porque nos comunicó que ella se va a poner al tanto de todo, que va a tratar de mover algunas piezas para que todo se solucione de la mejor manera. En el día de hoy a la mañana se nos comunicó también que el rector y la decana quieren que nos juntemos a dialogar. La semana que viene, el jueves, sería 7 de marzo, lo cual también aplaudimos. Lo que pasa que el tiempo apremia. Todo esto se va dilatando y el inicio de clases se acerca y la verdad que no tenemos nada definido, nada oficial todavía. Eso nos preocupa bastante. Bueno, Julieta Descalzos del Foro de Estudiantes también, planteando hoy el reclamo aquí, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros principalmente lo que buscamos es estar siempre favoreciendo o tratando de tener en cuenta los intereses de nuestros estudiantes y nuestros docentes. Al encontrarnos desalojados, son trabajos, puestos de trabajo de nuestros docentes que se encuentran en riesgo y es el futuro, digamos, de nuestra carrera y de nuestros estudiantes, digamos, lo que está en la línea de fuego. Por eso, nuestra necesidad de tomar medidas de manera tan urgente. Como dijo mi compañero, está muy bueno que el rector y la decana estén ahora demostrando interés en una mesa de diálogo y de trabajar en conjunto. Sin embargo, esto debería haber sucedido hace ya tiempo, porque a casi un mes de comenzar las clases, recién ahora nos piden sentarnos en una mesa de diálogo y la verdad es que, como dijo mi compañero, el tiempo apremia. Se nos viene el comienzo de clases y nosotros no tenemos literalmente un lugar donde empezar a cursar. ¿Qué paso vas a seguir ahora? Bueno, lo que estamos haciendo ahora es una asamblea, ¿sí? Queremos escuchar las voces de todos los estudiantes, queremos firmar algún documento, sellar pasos a seguir, a ver qué se puede hacer y bueno, y esperar también a la reunión del jueves que viene. ¿Van a participar de esa reunión? Sí, sí, seguramente. Sí.